Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más del canal de Radial 13. En esta ocasión voy a hablarles de la nueva actualización de FIFA, la versión 1.22 que nos ha traído esta vez los señores de EA Sports para nuestro juego de FIFA 20. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a personalizar. Aquí está la opción de editar equipos, vamos a descargar actualizaciones y ya está. Para los que no lo han descargado, pues va a descargar muy rápido. Para los que no les apareció esa pareceta, esa mentada que me apareció a mí y listo. Ya tendremos nuestras plantillas para estas leyendas que he traído que son sencillamente espectaculares. Vamos a ir a patada inicial después de ello. Hacemos nuestra elección de mando normal, avanzamos, llegamos hasta el lugar donde escogemos países. Aquí vamos a escoger en este lugar resto del mundo. Una vez en el resto del mundo, simplemente vamos a tener que ir hacia atrás. Buscaremos acá al soccer AID. Ese es el equipo que vamos a necesitar. Aquí lo dejo por defecto porque el Nottingham Forest siempre me aparece porque es el rival del Derby County, que es mi equipo en el FIFA. Y ahí está, veanme el bonito uniforme, aparece el otro Matheus ahí, o Matheus, como lo quieran decir. Y vamos a ver la nómina de jugadores que nos traen. Vean esta nómina, aparece por Schmeichel, el veteranísimo Schmeichel, el padre del jugador del arquero, del Leicester. Acuérdense, campeón con el Leicester. Varesi, Maldini, Cannavaro, miren, Maldini y Cannavaro, además de Varesi. Figo, Matheus, Gullit, Zidane y aparece Ronaldinho. Vean este gran crack Ronaldinho, otra vez aquí en el FIFA 20. Pelé y Maradona, todas estas leyendas increíbles. Y nos aparecen los demás jugadores. Tenemos una banca extensa contra el Piero, Rush, que la verdad no sé quién es Rush. Obviamente todos conocemos a el Piero. Larson, Robert Pires, gran Robert Pires y Larson. Acá tenemos ahora a Lehmann, Roberto Carlos, el de la suerte increíble, de Seile. Dalglish, Shepchenko, Clarence Dorff. Tenemos a Keane, estos jugadores dos de grandísima calidad. Sola, Van der Sar, Barnese y Crespo, el argentino. Ah, por aquí no puede aparecer otro sudamericano, otro argentino en especial. Chirar, Giggs, Campbell, Michael, Owen, Essien, Klyber, McLele y la Brujita Verona. Así terminamos con la nómina total. Tenemos para sacar unos equipos increíbles con estos jugadores. Ahí verán ustedes cuáles prefieren sacar, con cuáles se quedan. Y el uniforme, como les dije, excelente. Otra salida para mirar que aquí nos va a aparecer Pelé. Vean al gran Pelé o Rey Pelé con este uniforme del soccer ID. ID de leyendas del FIFA 20. Ahora tenemos que estar en personalizar, en editar equipos y vamos a ir a transferencias de clubes. En este caso, por ejemplo, si yo quiero iniciar una carrera con el Derby County, con alguna leyenda, en el equipo que sea, ingresas al equipo, le das buscar y le das buscar por nombre. Y, por ejemplo, en mi caso voy a buscar a Ronaldinho. Vamos a escribir aquí, Ronaldinho Gaucho. A ver qué pasaría Ronaldinho en el Derby County, ¿no? Ronaldinho sería increíble. Pero bueno, es un ejemplo que le voy a dar. Acá nos aparece Ronaldinho, 94 de global, exterior izquierdo. Ahí le voy a dar X. Y creo que el país, la liga, el equipo. Y vamos a poder aquí al Derby County, lógicamente. A ver si nos aparece rápidamente. Quiero pedir la vuelta más larga. Aquí aparece Derby County, le doy. Y ya estaría Ronaldinho en nuestro equipo. Ahora voy a entrar al Derby County. Y ahí me va a aparecer nada más que Ronaldinho con Wayne Rooney, ¿eh? Wayne Rooney y Wayne Rooney. Con Cheney, Tom Lawrence. Bueno, y todos los demás de la plantilla actual. Pero ahí está Ronaldinho. Ahora vamos a ver cómo iniciaríamos el modo carrera con él. Y qué podemos hacer con Ronaldinho. A ver cómo nos aparece, de qué edad. Si lo podemos retirar para hacerlo técnico o jugar. Vamos a ver cuánto podemos jugar con él. Cuántas temporadas según la edad con la que aparezca. Nos salimos de todo. Le vamos a dar nueva carrera. Cargar la carrera nueva. Esperamos a que esto inicie, lógicamente. Usar plantillas actuales. Ahí está. Las plantillas actuales porque tenemos todo, ¿no? Todo bien. Carrera de T o carrera de jugador. Podemos ir a carrera de jugador y seleccionar a Ronaldinho. O carrera de T. Y ahí va a estar Ronaldinho. Vamos a verificar las dos opciones a ver cómo se nos da. Vamos primero con carrera de T a ver qué pasa. Aquí le vamos a decir que no para avanzar rápido. Como se pudieron dar cuenta, avancé rapidísimo. Escogí a un equipo, perdón, a un entrenador genérico, los que aparecen ahí. Y ahora vamos a revisar nuestra formación del Derby County, que es con quien yo escogí poner a Ronaldinho a jugar aquí. Y aquí nos aparece Ronaldinho. Ahí está totalmente. Tiene 39 años, o sea que prácticamente jugaríamos en una temporada y se retiraría. Por este lado la opción no sería muy buena. Es uno de los mejores del mundo, dice ahí. Porque, bueno, no dice que se va a retirar, ¿no? Pero tiene 39 años. Nos aparecen todos sus atributos. Atributos. Se gana 150 mil mensuales. Y ahí está. Ronaldinho en nuestro modo carrera. Obviamente los jugadores nos van a parecer de avanzada edad. Creo que más de 39, es como Ronaldinho, más de 36. Y pues ahí está. Sin embargo, esa es la opción de modo carrera con un jugador de estos de las leyendas. Ahora vamos a nueva carrera, pero vamos a escoger la opción de jugador. Como él ya está ahí, plantillas actuales, ya lo tenemos. Vamos a la carrera de jugador. Perdón, esto para que esto sea no. Avanzar. Vamos a elegir aquí, elegir jugador real. Vamos al Derby County, este es nuestro equipo. Y vamos a buscar aquí de los jugadores que están en el equipo. A ver, tendría que estar Ronaldinho por aquí, en alguna de estas partes. Ahí está, Ronaldinho está al final. Aquí está Ronaldinho. Si lo escogemos, vamos a seleccionar al jugador, ir a avanzar, avanzar y a ver qué va a pasar con la carrera de Ronaldinho. Una vez adentro aquí en la carrera, nos aparece arriba Derby County, Ronaldinho, como ustedes lo pueden observar. Tiene 39 años de edad, lo mismo. No, no va a cambiar mucho en eso. Y ahora vamos aquí al jugador. Digamos que en este caso, para muchos nos gustaría coger a Ronaldinho y retirarlo para ver en qué equipo podría dirigir. Tiene 39 años, es igual, tiene unas características increíbles. A ver, miremos por acá los atributos. Este es un monstruo, ¿no? Es un monstruo total. Vean este, la aceleración, todo en verde. Es una locura total. Casi todo lo tiene en verde, es increíble. Y todas sus habilidades. Pero, alguno querrá tenerlo como entrenador. Entonces, simplemente entramos acá, retirar al jugador, confirmar retiro. Y vamos a ver cuáles son las opciones que nos darían desde acá. Como estamos retirándonos de Inglaterra, pues me dan opciones de la Championship, de la segunda división, el Luton Town. A ver si nos aparece más. El Barnsley, el Hull City, el Bolton, el Chersbury y ya de otras ligas, ¿no? El Doncaster, el Lincoln City, McDonnell, Coventry City, Illigam, Wickham. Bueno, aparecen bastantes opciones para este Ronaldinho A. Inclusive de Escocia, también aparecen algunas opciones. Y ahí estaría muy fácil la retirada de uno de nuestros jugadores leyendas del juego. Aquí, bueno, ya simplemente le damos a tomar trabajo y listo, no hay más. Tendríamos ya nuestra carrera de Ronaldinho, director técnico. Pues nada raro, vamos a revisar a ver cómo se ve Ronaldinho, director técnico. Obviamente, ahí está Ronaldinho, ¿ah? Solo podríamos verificarle sus atuendos y listo. Ya tenemos a nuestro TT Ronaldinho. Esta es la actualización de las leyendas que ha traído FIFA. Me parece algo muy bonito, excelente. Si quieres jugar la patada inicial y las retas, como se dice en algunos lugares con tus amigos, pues vamos a tener una amplia nómina con estas leyendas. Y de verdad que cae muy bien. O si queremos hacer modo carrera, por ahí tal vez alguna temporada con ese jugador en nuestro equipo. O mejor, lo más viable, lo más acorde a esto sería hacer lo que hicimos en la segunda vez de modo carrera. Iniciar modo jugador, retirarlo y a dirigir con estas leyendas que son la verdad muchas. Espero les haya gustado este video. Se suscriban al canal, den sus likes y sus comentarios. Nos veremos en el próximo, chao.